Nosotros estamos acompañando porque creemos muy importante que se debata y que se apruebe el tema de la paridad de género, porque consideramos de la igualdad, tanto del hombre como la mujer, yo vengo de la parte empresarial, en la parte empresarial se están viendo muchísimas mujeres que están ocupando cargos directivos en empresas con muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué tiene que ser en la parte privada sí y en lo público no? Al contrario, esto tendría que ser siempre en igualdad de condiciones. Aquí en la provincia de Santa Fe todavía no está instalado, pero en otras provincias sí, lo que hace a la figura del intendente y el viceintendente. Y aprovechando la paridad de género podría ser una y una. Entonces, de esa manera equiparamos también el cargo de la intendencia, vamos a decir, mixto. Es importante porque ya no nos conformamos con la ley de Cupo, una ley de mínima representación del 30%, que data desde el 91 a nivel nacional y desde el 92 a nivel provincial. Creemos que con esa ley solamente estamos alcanzando un techo, que ya no podemos avanzar más. Hay estadísticas que indican que nunca superamos ese 30% en representatividad en los distintos poderes, sino que estamos por debajo del 30% inclusive. Es decir, que si no se dan las garantías en el marco de una ley de paridad, se nos sigue complicando a las mujeres para poder tener igualdad en los ámbitos de representación política. Creemos que tiene que ver con una mirada diferente, que a partir de que se sancionó en el año 91, la ley del ingreso de que el cupo femenino del 30% fue modificándose hasta el año 97, donde empezó a descender otra vez la cantidad de mujeres. Pero el ingreso en el legislativo de las mujeres empezó a hacer que se superficialicen y se traten otro tema. Tiene más que ver con la mujer que los varones por ahí. No tienen en cuenta porque no hay una capacitación ahí en género. Y que hoy ese 30% creo que es un techo que está limitando y que me parece que hay que superarlo y que hay que ir por más.